La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Ella es como una paloma cuando de vuelo se va La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro la me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días le daba aquí con aco Regolotea por aquí, regolotea por allá Regolotea por aquí, regolotea por allá De aquí para allá, y allá para acá la cosa es pasarla bien A bailar mi gente con el palcillo Que apenas iniciamos esta bonita noche de fiesta ¡Ajá! 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 Y con mucho cariño y respeto en los coritos! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!